Con el auspicio de MAPAC, presentamos Mirada, ¿qué fue lo que nos movió en el corazón a los ecuatorianos Virginia Limongi? A ver, yo creo que la gente, no lo digo yo, pero los años anteriores quizás no teníamos esas misas entregadas al 100% como lo hizo Virginia. Entregadas al, o sea, entero, 100%. De hecho, yo sabido algunas que iban y se dedicaban a comer. Exacto. Y engordarse porque la comida era rica. Exacto. Yo sabido, porque tú sabes que uno, por aquí en el mundo del espectáculo, en el bajo mundo del espectáculo, se entera de todo. Entonces, ya teníamos a esta chica que fue Miss Moon de Ecuador, que nos representó en Miss Moon, que no quedó finalista y que era modelo y que fue y que ya sonaba en redes sociales. Entonces, todo el mundo tenía la expectativa de que Virginia entre al top 20. Y este mismo se representó en Miss... Claro, ella fue en Miss Moon de Ecuador, ella representó a Ecuador en Miss Moon y no quedó con nada. ¿Tampoco? Tampoco. Igual que Miss Moon. ¿Por qué tú crees que no quedamos en nada, Fabri? No sé. A ver, dentro del top 20, perdóname, vean algunas que yo hubiese sacado como unas 10 y hubiese puesto 10 veces a Virginia. Así es. Perdóname. Sí, Marielita, pero miren, lo que yo digo es, lo que nosotros vimos en pasarela, en la preliminar, es una cosa, lo que vemos, lo que no vemos en la entrevista es otra. Entonces, quizás ella... Que la entrevista es tan decisiva, tan... Claro, creo que... Se cuenta mucho. Exacto. Yo creo que la entrevista es el 50% del... Es verdad. Exactamente. Cuenta mucho. Es lo que yo digo. Imagínense, el jurado tiene 94 chicas que tienes que impactar. Tienes que hacer una de esas 20 para que puedas llegar. Quizás a ella no le llegó el momento. Ok, la personalidad, ¿cuánto importa ahora en los concursos de belleza? Sí, sí, la personalidad totalmente. Lo que pasa es que, Mariela, la gente, a ver, entra a un concurso de belleza, está muy bien, pero después tienes un montón de actividades que tienes que ser, llamámoslo así, representativos. Ok. Entonces, yo no puedo llevar a una chica que de pronto, para la impresión del jurado, no va a lograr atinar en todas las circunstancias que le van a tocar enfrentar. O sea, tiene que saber atinar con la respuesta adecuada en cada país que vaya, de acuerdo a la cultura. Ya, ok, exacto. Eso es algo que también es importante y probablemente me dieron algo así, ¿no? Digo yo. Lo que pasa es que los concursos de belleza, lo que veo, Martita, es que han cambiado. O sea, no podemos comparar un concurso de Irene Saez con un concurso de ahora. Primero, Irene Saez era más como la... ¿cómo se llama? La canadiense. Cuando yo vi a la canadiense, dije, uy, esta chica es una de mis de los 80. Claro, es lo que dicen, la era de Trump, la era de EMG, que es la nueva... EMG, que son los dueños también de una marca muy conocida de ropa interior, para no nombrarla, ¿no? La misma, claro, que es la que hace los grandes desfiles con Gigi Hadid y Bele Hadid y Everyone. Ellos son los dueños de esta marca de Miss Universo, por eso lo están haciendo también. Sí, entonces, bueno, entonces es lo que yo digo, o sea, porque Virginia estuvo espectacular. En la preliminar. Sí, a mí no me gustó mucho el pelo del vestido de noche, el vestido no fue algo que yo diga, si yo fuera su asesor, le dijera, ponte ese vestido. La gente le critica mucho el pelo. Sí. No es la primera persona que le escucho que está muy lamido, que dice qué, que... De hecho, yo tengo una amiga que me trata el pelo, Carolina Gui, y el resto lo conoces, que sí, le puso un poco de color antes de irse, y me dijo, sí, un poco para que tenga más movimiento y tal, pero esos pelos negros, tan negros, es difícil poderlos cambiar. Pero ella se lo aclaró. Tiene que ser paulatino. Claro, Carolina se lo aclaró. Yo no se lo vi claro. Pero si se lo aclaró, no podías tener un cambio extremo. Peor en mi Ecuador cuando firmas contratos que dices que no puedes hacer de cambios extremos. Perdóname. Lo que ella me dijo a mí, ella, me dijo, es que los filipinos, porque ella se estaba haciendo... ¿Filipinos o tailandeses? No, filipinos. Ella hizo su entrenamiento en Filipinas un mes antes de llegar a... Que dice que ahora es la gran escuela de mises del mundo. Ella le dijeron que como todas las latinas iban pelo negro, ella debía diferenciarse de pelo un poco más claro. Ella me lo dijo, no es que me alejó nadie más. Entonces quizás fue también un error, porque si usted vio en el cuadro de las 20, 18 eran pelo negro. Sí, morenas, pelo negro. Pelo negro y otra cosa que se manejó bastante, que en este mismo universo nunca hubo pocas ondas. Todos los cabellos eran muy lisos. Sí. Y normalmente las ondas crean mucho movimiento en el cabello y eso hace que te veas más guau, más impactante, más clamorosa. Algo que dibuje más tu cara. Todas, casi la mayoría tenían cabellos limpios, o sea, lamidos, lazos, todos. Y en cuanto a Virginia Limongi, nosotros los ecuatorianos... Parecían mantos, ¿no? Sí, parecían mantos. Nos creamos una expectativa, creo yo, por ella. Tiene el labio súper rojo, ¿qué pasó? Sí, me estoy haciendo microblending los labios. Ah, pero... ¿Qué vienes haciendo? Ya, a ver, ya, ya, ya. Nos armamos una expectativa porque la verdad es que era una chica con muchas posibilidades. Entonces, personalmente no la conozco, pero en lo que yo... nos conocemos por medio de redes sociales. Ya no te conoce. Ubícate, ubícate. Ubícate, ubícate. Entonces, realmente es un poco complicado ir entre 94 chicas y que ellas, claro, con muchas posibilidades, sí, pero eso como un poco... nos armamos unas expectativas muy altas que de pronto caemos muy fuertes. Ya, pero no concluiste la idea de los pelos láceos. ¿A qué tú crees que se debió? ¿Es una tendencia mundial? Sí, porque ya hay mucho cabello con ondas. La Miss normalmente es representada por un cabello... ¿Con ondas en el pelo? Con ondas en el cabello, con mucho volumen. Claro, nos imaginamos la Miss con el pelo así. Con el pelo así. Irene Sáez, con Sansa, o sea, claro. Muchas, muchas. Normalmente, los cabellos con ondas o con mucho volumen son creados para mises. Ya. Personalmente me encantan, casi en todas las mujeres. Casi a la mayoría les va. Pero dura poco, ¿ah? Sí, eso es para la foto. Dependiendo del clima y eso. Eso es para la foto. Eso hay que manejarlos como... O para la pasarela. Porque, claro... Sí, como lo que yo digo, yo creo que, o sea, si yo hubiese sido su asesor, no le hubiese puesto el color de vestido porque siento que... ¿No te gustó el blanco? Es que, a ver, mire, nosotros no somos un país que no somos un powerhouse. No somos Venezuela, no somos Colombia, no somos estos países que te pongas lo que te pongas, al final vas a entrar alto. Ya. La mayoría de veces, ¿ya? O sea, nosotros debemos dar más, no el 100%, el 200%. Entonces, cuando ella salió con ese vestido rojo y gritó, Virginia Limón y Ecuador, y todo el mundo, ¡guau, qué vestido! Mira, la tele allí. ¿Cómo se puso ese vestido rojo tan hermoso? Sí, lindo. No se lo puso a ella, el vestido se lo dio a la organización. Ese color es espectacular. A ver, ella, al parecer, se manejó con muchos de estos colores tierra, que a mi parecer no le iban tan bien como colores fuertes. Ya, ok. Y también lo que Constanza Bades le dijo, ella le dijo a Constanza que estaba dejando su mejor vestido para la noche final, y Constanza le dijo, tienes que ir con todo en la preliminar, porque si quedas es en la preliminar, entonces de ahí es que tú tienes que ir con... ¿Por eso se puso el rojo? No, por eso ella supuestamente guardaba el fucsia para la final. ¿Pero en la preliminar usó el rojo, pues? No, 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 no. En la preliminar usó un blanco. Ah, ¿y el rojo que la vimos de cuándo fue? Ese fue el vestido único que le llaman, que la organización le da a cada una, que son los vestidos que van a usar para gritar el nombre. Pero esa no fue en la preliminar. Esa no fue. No, entonces no fue. Entonces, en la preliminar, esa es la falla que muchas chicas no... Pero te digo que al blanco le quedaba muy bien. Yo la vi, y qué bien que le quede blanco. A poca gente le quede blanco. Sí, sí, es lindo. Y a ella le quedaba el blanco. Sí, pero no era tan impactante. El blanco no es impactante. Marielita, usted me puede decir, cuando usted se viste de rojo, se siente como... ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuego! 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 No, pues, el gente es diferente. Es otra cosa. O sea, vestirte de rojo, y no a todo el mundo le queda el rojo. Así es. Y a ella le queda. Exacto. Ella parecía una blanca nieve, pelo oscuro, piel blanca y un vestido rojo, se hubiese visto espectacular. A mí me encantó cuando salió con el vestido rojo, pero el blanco no. Y que la gente no comience a atacar, que sí, que están haciendo leña y el árbol caído, que ahora como no quedó, no. O sea, yo digo, si yo hubiese dos asesores, hubiese hecho eso. ¿Ya? Pero obviamente ella tenía sus asesores filipinos. ¿Quiénes eran los asesores filipinos? Filipinos. Claro. Que capaz que estaban con la que ya... No, no, mentira. No. Finalmente, eso es lo que decía a mí. Capaz que lo querían. No. Claro. Claro. ¿Cómo decía? Tiene un nombre chévere. Catriona Gray. Catriona Gray. Me encanta. Ese nombre sí me encanta, se lo cogería. Y ahora, ahora... Oye, Fabri, ¿te acuerdas? Es que Billy me mandaba por mensaje interno, me decía, ella va a ganar. ¿Ustedes escribían? Sí, sí, Billy me decía, ella va a ganar. Le digo, no, no, que no gane. O sea, yo sabía, a ver, ella siempre... A mí me gustaba, ya con el top 20 yo ya estaba por la de Sudáfrica. María Lina, desde que ella ganó Miss Filipinas, ella era la favorita del Miss Universo. Y en los chats y en todos decían que ella iba a retirar corona y punto. Mira mía, pero no es tan bonita. No, es linda. No es linda. Me parece linda. Es media chata atrás. Sí, eso sí. No, pero ¿quién la está viendo? ¿Y quién la está viendo? Perdóname, 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 perdóname. Mariela, a ver. Perdóname. No, 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 perdóname tú. Es súper inteligente, súper preparada. Ella fue al Miss Mundo hace tres años también. Ella quedó en el top 5 del Miss Mundo hace tres años. Y no ganó. No, no ganó, pero quedó en el top 3. Una chica súper preparada. ¿Top 3 o top 5? Top 5, perdóname. Ella se preparó. Ella es una celebridad en su país. La gente la ama. Pero ya tuvimos una Filipina hace dos años. O sea, hace tres años. Que le quitó la colombiana. A la colombiana, pero así es. La chica se preparó, súper inteligente. Tenía una verborrea. Ella cuando hablaba... No, la verborrea era la de Costa Rica. Ah, bueno, también. Oh my God, cómo hablaba esa niña más que yo. Es impresionante. Marielita, usted hubiese sido mi hija de Ecuador. Ay, no, yo mido 1,61. O usted debería ser la profesora de coaching. Ah, eso sí, eso sí. Eso podríamos ser. La de Costa Rica. No, el Carmen no, esa mamá me pega. No, o sea, es linda, pero es un poco brava. Bueno, pues te quiero, Mel Carmen. A mí sí me gusta. ¿Te acuerdas que la vi? ¡Bum! Te envié el video. Tú, tú, Billy. Claro, la que ganó. O sea, tú eres un Osmel Sousa. Y yo tengo, boom, esa gana. Menos con Shakira. Increíblemente ganó esa mujer. Sí tengo ojo. Y yo quería una ciudad africana. Claro, sin desmerecer a la nuestra, porque la nuestra, en serio, de verdad, yo... A ver, la nuestra... Vuelvo y repito, no la conozco, pero sí debió estar en el top 20 y si quisiera ya hasta las 10. Pero ni la nombraron. Pero casi ni la... No, eso para mí en serio me dejó. No, Marielita, y además, ella cuando nombraban a las Américas, que nos sacaban a todas las chicas, ella estaba primerita de la vaca y a ella nunca la enfocaron. No, no la enfocaron. O sea, mucha gente decía, ay, que no... Nunca la enfocaron. Nunca la enfocaron. O sea, en serio, me dio coraje. O sea, pero eso igual a la final no tiene nada que ver si la enfocan o no, porque la... No importa, yo quería verla ahí parada. Claro, pero igual uno quiere ver a su candidata. Claro, pues. O sea, ganes o no, o lo que sea, igual tú le quieres ver presencia de tu candidata. Oye, Martita, yo te voy a comentar algo. Una de las chicas, yo creo que fue, no sé cuál chica de qué parte del mundo, le dijo, Steve Harvey es, ¿no? Le dijo, ¿cómo te sientes? Y dijo, con hambre. ¿Cuántas horas no...? Tailandia. Tailandia fue. Tailandia, el país. Exacto, creo que Tailandia. ¿Cuántas horas no habrá comido esa pobre mujer? Yo le tuve una pena. No, no, lo que pasa es que cuando tú tienes mucho estrés, mucha ansiedad, tú inevitablemente vas a poner hartísima glucosa en sangre, porque se supone que tienes que correr, porque algo te pasa, pero realmente no vas a correr, es solamente emocional, mental. Entonces, automáticamente tu cuerpo hace una respuesta a esos niveles de azúcar, y es empujar el azúcar, porque es mala en la sangre, ¿no? Y cada vez que los niveles de azúcar se caen, se activa una señal de hambre, pero de un hambre desesperante. Sí, eso es lo que nos pasa cuando comemos arroz con maestra. Y este tipo de productos como el ajo negro, ¿puede ayudar en esos momentos? Ya en esos momentos no. ¿Por qué? Por eso es que cuando vas a los eventos de Navidad o ahora las fiestas, el peor error que un ser humano puede cometer es llegar a esa ceremonia que te invitaron con hambre. Ya, ok. Yo siempre digo. Ya, pero yo sí pienso que estos bites, por ejemplo, de ajo negro, medio guineo, porque yo nunca me lo como completo por tu culpa, porque tú me enseñaste eso. O digamos que un puñadito de nueces, ese tipo de cosas, son snacks que sí te reaniman. Pero por supuesto, pero te reaniman por 40 minutos. O sea, si yo antes de entrar a mi banquete, 40 minutos antes, media hora antes, me como una frutita de estas o algo que tenga grasa buena, como pistachos, almendras, nueces, me dan un poquito de calma por una media hora. Pero si yo quería calma por cuatro horas, yo tenía que comer una comida que tenga un balance entre carbohidratos, proteína y grasa. Pero también tenemos que recordar que el... Se te hace pancita. Allí en Tailandia eran las 7 de la mañana, ellas estaban despiertas desde las 2 de la mañana en el evento para peinarse, maquillarse, entonces obviamente debe haber un bar, pero no creo que las chicas iban a sentarse a comer algo. Se te hace pancita y te duele la barriga, porque estás como con mucha ansiedad. No, lo que pasa es que en todo el tracto gastrointestinal tienes montones de terminaciones nerviosas, por eso hay gente que le da diarrea, le da náusea, le da de todo. ¿Qué le hubieses recomendado? Porque tú eres la coche nutricional del mismo universo, mi Martita. Cuéntame, bueno, soñando, ¿no? Ok, Mariela, ¿tú has visto el Instagram de Elizabeth Harlett? No. Ya, Elizabeth Harlett tiene una marca de pantalones de baño que me imagino que se llamará como el apellido de ella, no tengo idea. Una modelo del 90, ¿no? Elizabeth Harlett. Ella hizo al diablo con el diablo, me parece. Perdóname, es una modelo de los 90. Ya. Ella es primero modelo y después actriz, de hecho no actúa bien. Ya, gracias, ya. Pero tú mira el Instagram de ella, tiene 50. Es por molestar a Billy, me encanta pelear con él. Me encanta pelear con él. Espera que yo voy a remeter yo también a lo que has dicho. Porque me encanta. Fue novio de, ¿cómo se llama? De ese, del inglés este. No, de Hugh Grant. Fue novio de Hugh Grant. Tiene más, a ver Mariela, tiene más de 50 años. Mira, por favor, el cuerpo que tiene. Cuando tú escuchas las declaraciones de ella y dices, señores, no existe magia. ¿Cuál es la magia de ella? No existe magia. Es porque tú siempre repites en micrófonos, oigan, en verdad ya descubrí que no existe el chip meal. Ah, ya. Es cierto, no lo existe. Cuando la gente lo hace, vuelve a recuperar lo que estaba logrando entre la semana y entonces ahí es cuando se van a locuras y medias para tratar de bajar de peso. A veces el chip meal, o sea, digamos que la comida engañosa, que es como se llama, o sea, el engañarte con comida, a veces lo hacemos exagerado. Sí. O sea, y nos, digamos que como decimos en Manaví, nos, hay un término Manaví que lo expresa mucho, nos empachamos. Ah. No sé si lo utilizan acá en Wecky. Yo volviendo al tema, yo te aseguro que si, hay un problema con las. Pero hay un chip meal que puede ser chévere, por ejemplo un relleno, ¿cómo no vas a comer relleno este? Yo te digo solo algo, ya, probablemente una de las situaciones por las cuales las mujeres que hoy tienen 50 años en Ecuador no se ven como Elizabeth Hurley, es simple y llanamente porque en esa época a nosotros no nos enseñaban a cocinar. La nueva generación cocina. Marilita cocina. Cocina muy bien, es parte de la cultura. Me molesta que prende fuego a las 12 de la noche para cocinar, no fríes Marilita. La casa me la llena de humo y de comida. Y como tienen internet, es muy fácil entrar a revisar recetas del mundo y tienen ahora a la disposición todos los condimentos. Mira esa belleza que tienes con el relleno. A mí me gusta cocinar. Claro. Personalmente yo cojo. Entonces tienen una habilidad que tú vienes y le enseñas cómo combinar los alimentos y lo pueden hacer perfectamente y la pasan genial y se divierten y comen espectacular. Yo sé, hay gente que le gusta. Para mí es una, yo, yo a mí no me gusta la cocina, para mí es como una pérdida de tiempo, yo prefiero comprar y ya está. O sea, ¿qué voy a hacer dos horas cocinando si puedo mandar a comprar? No, pero fíjate que ahora, claro, y gracias a Dios en el mercado tenemos ahora tanta comida nutritiva que amo a las chicas que están incursionando en la vida nutritiva porque tienen tantas opciones en Instagram que tú dices, uy, Dios mío, hasta donuts he visto, dietéticas, o sea, sí, nutritivas, una maravilla. Hay cosas espectaculares. Bueno, y tú ves que, por ejemplo, en los mercados, digamos en Europa. Tú tienes el pan este que es mágico, ¿no? Sí, o los pancitos como de canela o los crocantes, los palitos crocantes. Pero, por ejemplo, tú vas a Europa y tú vas a ver que ya viene todo casi listo. Entonces para la gente es mezclo y pongo el sabor que yo quiero. Exactamente. Ya está. Ya está. Pero no tengo que pelar la papa, no tengo que pelar la cebolla, viene todo listo. Es verdad. Es como tu ajo que está aquí. Qué pena, nos quedamos cortos. Bueno, hablemos del top 3. O sea, hablamos de Filipinas, Sudáfrica y Venezuela. ¿Qué me dices, mi Fabri? Las tres chicas que parecían Pocahontas. Ajá, esa es Venezuela. Ajá. La de, ¿cómo se llama la otra? La Barbie. Que sí, sí. Jessica Rabbit, que parecía Filipinas. Ajá. Y la otra, Triana, la del sapo y el... Ya, exacto, exacto. A mí me encantaba. De ahí yo dije, bueno... Cualquiera está bien. Sí, yo dije, bueno, realmente no quería aceptarlo, pero Filipinas era la mejor. No, yo no lo acepto hasta el día de hoy. A mí Sudáfrica me parece que perdió. Y mira lo que tú dices, con el color del vestido, ese blanco la mató y ese moño la mató. Cuando ella sale, que fue la primera nombrada de todas en el top 20, ella viene con una minifalda, porque es sexy, su pelo largo tipo Pocahontas y arrasando con todo. Y yo dije, wow, qué mujer más sexy, más guapa. Y en la gala final se pierde en un vestido blanco que se le veía sintética para colmo. El vestido estaba muy largo que al final se lo cortaron. El vestido estaba muy largo. Eso aparte no me encuentro. Claro, ella no pudo caminar, ella no pudo caminar en su pasarela. Sí, tuvo algunos movimientos como de caerse. Sí, tuvo que parar y luego después ya cuando usted al final ve las otras caminadas, ya el vestido estaba cortado, ya pudo caminar. ¡Qué ojo! Y Catriona, eso es lo que ahorita yo venía leyendo, porque le llamaban el Lava Walk de Catriona. ¿Cómo, cómo, cómo? El Lava Walk. ¿Qué es eso? El Lava, que estaba lavando. La caminata del volcán, porque su vestido fue inspirado en el volcán Mayón de Filipinas. Ya. Claro. O sea, su vestido tiene una historia. Está súper activo, por si acaso. Gota harta, Lava. Exacto, entonces su vestido fue así, inspirado. Y su caminata, que él la nombró, todas las supermodelos han comentado eso, salió en Vogue. Que era como sigilosa, ¿no? Una caminata tipo Marilyn Monroe. Ella no tuvo el mejor cuerpo, pero ella supo simularlo con ese traje de baño. Volvemos, Martita, a lo de siempre. Billy y Fabricio no es lo que tiene, sino qué hace con lo que tiene. Claro, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo te manejas a lo que tiene? Esta chica que es filipina y su papá creo que es inglés, esa mezcla. Bueno, es una mezcla muy típica de esa isla, ¿no? Porque también es una mezcla española. Si tú te pones a ver, Isabel Pressler, la mamá de Enrique Iglesias y de Julio Iglesias, también tiene esa misma mezcla, inglés con autóctono de Filipinas. Y si tú te pones a ver, es cuando era jovencita, Isabel Pressler, la mamá de Enrique, esposa de Julio Iglesias por mucho tiempo. Y ahora es esposa de Mario Vargas Llosa. Y tienen una buena esposa todavía. Pero esa mezcla va muy bien. Y tienen una buena forma de envejecer, porque si ves, envejecen bien ellos. Pero porque tienen lo que tú tienes. Con plata pues tienes. Claro, también. Pero también tienen de orientales, que tiene Martita, que es una buena forma de envejecer. Tienen lo que tú tienes. Tienen plata. Mariela, dame un poquito. No, pues. No, no, sí, es verdad, la genética ayuda. Es como Mariela. ¿Vos estás más? Sí, Mariela, estás guapísima. No, 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 pero espérate. En los tuits a mí me hablaban mucho del esquema de las manavitas, ¿no? Hay gente que realmente comentó cosas que para qué replicarlas acá, que no vale la pena. Pero en general se hablaba bien de la belleza manavita y que Virginia, qué bueno que haya estado allí representando a nuestra tierra. Es una belleza un poco diferente al resto del Ecuador. Vamos, no es mejor, no es peor. Es diferente. Es diferente. No hay una raza mejor y peor. Yo he escuchado. Exacto. Las europeas son mejores. No, mentira. No, es que no hay nada mejor. Depende, depende. Es como ahorita en Vogue México, esta indígena actriz, que está divina. Que salió. Eso que yo decía, claro, ahorita está de moda, por eso la sacan. Exacto. Pero eso no saldría. Pero, o sea, qué pena porque también hay estas indígenas lindas. Hermosa. O sea, la belleza debe ser independientemente de la raza, de la cultura y de lo que sea. Yo una vez conocí a una mujer extremadamente guapa en el oriente. De hecho, a mí la mujer más guapa del mundo me parece Jali Berri, que es mulata y le queda divino ser mulata, ¿no? Jali Berri, espectacular. ¿Qué decías tú? Que conocí a una mujer guapísima que estaba en el oriente, en nuestro oriente, por el río Upano, me acuerdo. Qué guapa esta mujer. Pero lo que me dio pena, había una foto de ella, hermosísima. ¿Dónde queda el río Upano? Fabricio. En Napo, me parece que es. Tú nos estás inventando. Hasta Misaguayí llego. ¿Sabes por qué te digo? Hasta Misaguayí llego. No, el río Upano, por favor. ¿Existe el río Upano? Claro, yo estoy de ahí. Sí, dígalo. Dí que sí o dí que no. Sí. Bueno, déjame contarte. Tampoco sabe y es de Napo. No puedo creerlo. El río Upano. El otro, Reinaldo Sasaguay. Tampoco sabe. ¿Existe el río Upano? Claro que sí, si estoy de ahí, no me crees. Hasta Misaguayí. No, el río Upano. Tú nos estás. Nos quieres ver en Google. El Google, ya. Cuéntame. Y mira la historia, ¿no? Es una mujer hermosa. Yo la vi en una fotografía en una casa hermosísima que quedaba sobre el río Upano. Y el dueño de la casa nos contaba que era su esposa y que él había viajado con ella a Francia. Y que ella le pidió quedarse un tiempo para estudiar el idioma y la cultura y eso y lo demás. Era indígena. Sí. Completa, 100% indígena, pura. Pero ¿sabes que tenía ojos azules? Es un poco extraño. Ah, no, perdón, no. Pero la piel era completamente oscura, linda. Una piel maravillosa. Una piel que todos quisiéramos tener así para hacernos broncear. Pero hay un tema de belleza que lo quisiera tocar. Mucha gente dice a las personas que tienen ojos claros, es que es hermosa, es que es hermosa. Mi hijo es hermoso. Es hermosa. O sea, para mí, el sinónimo de belleza, que alguien tenga ojos verdes, azules, no siempre es hermoso. Claro que es fatal. Solo, o sea... Pero te cuento que cuando tú ves una piel súper oscura... O sea, no lo digo por lo que dijiste, sino que tomé de ahí el pie para hablar de esto. Un pelo oscuro, un pelo oscuro, y esos ojos... Claro. Es un contraste. Bueno, y te conté, termino la historia, le pidió de favor a él quedarse un tiempo estudiando la cultura francesa. No regresó nunca y no supo nada de ella. ¿Qué? Nunca más. Salida a la indígena. Nunca, claro, pero esa niña salía por Campo Belicio. Hizo roncha por allá. La primera vez se la llevaron, pues. No tenía que salir dos veces. Claro. Tiene una belleza exótica y una belleza bien puesta. Y desapareció. Claro, claro. Ahora, bueno, con las nuevas tecnologías la encontraríamos. Bueno, hay leyendas que cuentan que las mujeres en el Yasuní, esas que no se dejan ver, que aparecen de vez en cuando, con lanzas, son guapísimas. Son leyendas. Claro. Son leyendas. Que son leyendas que yo creo que incrementan y pues son buenas para la cultura, ¿no? Para el enriquecimiento de la cultura ecuatoriana. No, y yo creo que la globalización, si hay algo lindo que dio, es que esa mezcla de razas es maravillosa. No, pues y ahora que hay tanta migración por el mundo entero, por el mundo se está moviendo. Es divino ver estos negros chinos. ¿Cuál es tu opinión respecto al aporte de las mujeres venezolanas acá que han venido? Hay muchas guapísimas. Y yo tenía una amiga que decía, uy, Dios mío, en 20 años vamos a tener una. Ahí sí una amiga, no me parece. Porque yo creo que la ecuatoriana como tal es hermosa. Así es. La mujer ecuatoriana sí es guapa. Perdóname. La mujer ecuatoriana es hermosa y que no tiene, o sea, no tiene nada que ver al final si eres o no eres venezolana o ecuatoriana. O sea, belleza es belleza. Belleza es en todas partes y nosotros las tenemos. Ahora, ya para finalizar, ¿por qué Venezuela tiene tantas mujeres bellas? Fabricio, ¿tú has hecho esas? Fabricadas, bien fabricadas. No todas, bien fabricadas. Pero son altas. Pero todas las preparan. Lo que pasa es que en Venezuela hay mucha más mezcla. Hay más mezcla. Hay más mezcla de, digamos, Marianne Javach, que es libanesa, su papá altote, la otra que Gabriela Isler, papá francés, la otra no papá no sé qué. Entonces, esto es mucha mezcla. Pero yo, a mí me han dicho que en Manaví también pasó eso. También. Que hubo mucha gente que vino de diferentes culturas y se mezclaron. Hola. Solo que Marielita no creció, pero su familia era altote. Yo no sé, a mí me cogió la sequía. No comía bien, eso era, mucho verde, solo verde. No, no, no. A mí el doctor Guevara me dijo que yo tuve otitis de chiquita y me dieron mucho antibiótico. Probablemente por eso yo no crecí tanto. Porque mi hermana me dio 1,75, mi hermana 1,90, mi papi 2 metros, mi mami 1,78 y yo 1,61. No es justo. 63 para, digamos, para el show business. Pero en verdad 61. Por eso no me sacó los tacos. Pero bueno, Mariela. Pero por eso, a ver, algo que aprender. Lo que no el doctor le dio de belleza y inteligencia. Y de otra cosa también. Pero una cosa, hay algo que sí es bueno tenerlo en cuenta dentro de lo que me pasó a mí. Que yo creo que sí es bueno que las mamás chequeemos cuando los hijitos se enferman desde chiquitos, ver qué les dan. O sea, cuánto de antibióticos, o sea, hay muchas cosas. Bueno, ahí te digo algo, ¿no? Hay que chequear mucho porque tú no sabes cómo va a ser la reacción del organismo muchos años después. Ya, y ahorita toda la ciencia está enfocándose en qué pasa en el intestino. En el intestino, cuando tú das muchos antibióticos, se pierde el equilibrio de bacterias buenas y malas. Y hoy sabemos que se comunican directo al cerebro y además un sistema inmune. Entonces tenemos dos cosas. Estabilidad emocional, desarrollo del poder cognitivo. Y además tenemos sistema inmune que donde empieza a funcionar mal, empiezas a desarrollar excesos de inflamación en todo el cuerpo porque el sistema inmune es eso. Oye, y hablando de eso, el ajo es un antibiótico natural. El ajo negro ya está. Es un antibiótico natural. Sí, yo. Como lo hace cebolla también. Sí, y la verdad es que nuestro ajo, tú dices que es ecuatoriano, tiene una ventaja. Cuando tú comes ajo en Europa, por ejemplo, es extremadamente fuerte. Fuerte. Entonces tú no puedes comer cantidades grandes. El ajo ecuatoriano tiene esa bondad. Entonces tú puedes comer mayores cantidades. Una bondad en nuestra tierra. Chicos, me encanta haber estado con usted. Está contigo, baby. Un besito. Los quiero. Bye. Chao, chao. La Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con EMAPAC, están construyendo un sistema integral de tratamiento de aguas transiduales que contará con cuatro macroplantas para mejorar la calidad de vida y darle un ambiente más saludable a 3.010.000 habitantes. Con el auspicio de EMAPAC, hemos presentado... ... ... ... ... ...